Cuando uno es un apasionado de la música y satisface la necesidad de expresarse componiendo canciones, tiene un don. La musicalidad y la habilidad para explicar historias es algo que sí, puede aprenderse, pero sin duda hacerlo de forma natural e innata es excelente. Piensa que la inmensa mayoría de compositores de canciones, pongamos desde el inicio de la música pop, no habían tenido formación musical. Su musicalidad inherente, que es una habilidad, su intuición y la capacidad de análisis suplían esos conocimientos musicales. ¿Su capacidad de análisis? Sí, puesto que todos aprendemos por referencias y ellos también lo hicieron. Escuchando y analizando los discos de sus artistas preferidos, estaban adquiriendo conocimientos sin clases ni profes. ¿Pero eso es suficiente? Sin duda lo que sí es es lento y limitante, pero bueno, a muchos les funcionó. Pero sin duda a otros tantos, el hecho de tener formación musical les abría un universo sonoro que les permitía hacer de forma simple y rápida aquello que musicalmente querían. Y como todo en la vida tiene un orden, el proceso de aprendizaje musical también lo tiene. ¿Y por dónde empezar? En este vídeo te voy a mostrar un orden de 32 conceptos que todo músico debería conocer. Pero antes, si todavía no lo has hecho, no olvides suscribirte, like, campanilla para las novedades, comentar, compartir... Por cierto, sé que bastantes de vosotros veis mis vídeos y todavía no estáis suscritos. Os invito a ello para ayudar al canal. Ahora sí, soy Pera Hernández y hablemos de esos conceptos después de la intro. Bien, pues empecemos nuestro viaje por el aprendizaje musical y literario para hacer de otra forma nuestras canciones. Y el mejor modo de empezar es conociendo el lenguaje musical, su alfabeto. A fin de cuentas, en principio podría parecer que no es más y menos que una traducción al papel de aquello que interpretamos, pero te aseguro que va muchísimo más allá. Deberíamos empezar por lo básico, el conocimiento del pentagrama, las notas, sus nombres, los silencios y sus valores rítmicos. Con todo ello podremos jugar para crear un sinfín de melodías. Ah, y si además quieres acompañar tus melodías con un instrumento armónico como el piano o la guitarra, será necesario que lo conozcas mínimamente. El saber dónde están las notas y cómo montar los acordes te facilitará la vida. El primer orden musical que se debe asimilar es el de la escala mayor, puesto que la mayoría de veces se compone bajo ese contexto sonoro. Conocerla bien te ayudará a entender las melodías que compones y los acordes que utilizas. El siguiente punto es comprender y asimilar cómo funciona el tiempo en la música. Y de eso se encargan los pulsos, que serán las unidades básicas del movimiento musical. Estos pulsos se agrupan en compases, que sin duda también se debe conocer cómo funcionan. Y dentro de esos compases, las notas atacarán en momentos concretos y tendrán diversos valores de duración, que junto con las pausas crearán lo que conocemos como ritmo. Pero además de las combinaciones rítmicas básicas de las notas, para que la música fluya deberemos sumar otros elementos que ayuden a ampliar el abanico. Esos elementos que deberemos conocer y controlar son las síncopas, los contratiempos, los tresillos o formas de interpretar como el swing o shuffle. Lo siguiente es entender y asimilar la estructura de los compases en relación a la intensidad de los tiempos, fuerte, débil. Entender y controlar esto ayudará enormemente a colocar cada cosa en su lugar apropiado para que todo suene coherente y estético. El siguiente paso a trabajar es el de la educación del oído. Diferenciar lo agudo de lo grave, lo ascendente de lo descendente, entonar bien y marcar bien el ritmo de una melodía. Escuchar algo, asimilarlo y repetirlo es el primer paso. El segundo será leer y escribir una partitura. El siguiente paso es el conocimiento de las tonalidades, sonoridades distintas que nos darán distintas opciones a la hora de componer. Cada nota y cada acorde dentro de una tonalidad tendrá un grado, un número asignado que será esencial conocerlo. Nos ayudará a combinarlos y ponerlo todo en su sitio. Conocer, identificar y entonar correctamente los intervalos entre notas será esencial y entre otras cosas para transcribir esas canciones que nos gustan, aquello que te dije al principio de imitar pero con conciencia. Además de ayudarnos a componer las nuestras para buscar la mejor conducción tonal y que suene de fábula. Eso nos lleva a las armaduras y para ello deberemos conocer unos símbolos particulares, las alteraciones. Nos permitirá componer en cualquier tonalidad para adaptarnos a una sonoridad concreta, por ejemplo, o para buscar la tesitura más apropiada para un cantante. Lo siguiente en este orden es saber cómo se construyen los acordes tríada, los de tres notas. Hay cuatro tipos básicos y es imprescindible asimilar sus sonoridades para jugar con ellos. Terminaremos reconociendo esos cuatro tipos de acorde tanto en bloque como en arpegiado. Conseguido esto, deberemos conocer los acordes diatónicos en el modo mayor. Acto seguido deberemos ser capaces de montar esos acordes tríada de tres modos distintos, lo que se llama disposición o estado barra inversión. Con el tiempo veremos que nos resulta muy útil y estético para unir un acorde con el siguiente sin saltos y con el mínimo movimiento entre sus voces. El saber cómo suenan y conocer las tendencias que tiene cada uno de los acordes diatónicos nos permitirá crear atractivas cadenas de acordes para armonizar nuestras melodías. Seguimos. Si ya conocemos y controlamos las escalas mayores, nos tocará aprender a trabajar con las escalas pentatónicas y empezaremos por lo más básico, la escala pentatónica mayor. La pentatónica es una escala muy versátil que da mucho juego tanto para componer melodías como para improvisar. Siguiente paso en el aprendizaje, la escala pentatónica menor. Esta también nos ayudará a componer melodías y a improvisar como la escala pentatónica mayor. Y como previamente habrás asimilado cómo se trabaja con la pentatónica mayor, no tendrás ningún problema en componer canciones en modo menor con esta otra pentatónica. Es el momento de adentrarnos en una sonoridad singular, la del blues. El blues no es sólo una forma musical o una escala o un enlazado singular de un tipo de acordes. El blues es un modo de expresión que nos va a resultar muy útil para aprender en su forma más básica. Además, una vez asimiladas las escalas pentatónicas, resultará bastante sencillo entender y tocar la escala de blues. Ahora conocemos las escalas mayores, dos pentatónicas, los acordes y los arpegios. Es el momento de aprender cómo se forman las melodías. Toda canción o tema musical se crea combinando frases que a su vez se subdividen en secciones más pequeñas. Semifrases, motivos, células... Jugar con ellas y contrastarlas será importantísimo para seducir al espectador. En el siguiente nivel toca ampliar la paleta de acordes y para empezar lo haremos con los acordes sus cuatro y sus dos que darán mucho juego y colorido a una progresión armónica. Son acordes que se pueden crear y aplicar a partir de las dos calidades básicas, mayores y menores, e incluso combinarlos. Siguiente paso en el conocimiento musical. Aprender otra sonoridad, la menor. Multitud de canciones han compuesto en este modo y es importante dominarlo. Todo nace a partir de la escala menor natural. Esencial asimilar su sonoridad y ver qué acordes se extraen de ella. Luego verás que la cosa se amplía. Una vez asimilado el conocimiento de esa escala menor y sus acordes, toca empezar a crear progresiones armónicas en ese modo. Verás que los acordes se montan de forma similar al modo mayor, pero tienen sus peculiaridades que deberás conocer. Y una vez llegados a este punto, ampliamos aquel anterior en el que íbamos a educar nuestro oído identificando y extrayendo acordes, intervalos y melodías de canciones conocidas o dictados, pero esta vez en modo menor. El paso siguiente es combinar las sonoridades de ambos modos mayor y menor y ampliando la paleta armónica en el modo mayor, importando acordes del modo menor. A eso se le llama intercambio modal. Sin duda, su uso dará un colorido muy espectacular a una progresión armónica y adquirir agilidad al usarlo será fundamental. El siguiente paso será aprender a construir y combinar acordes de cuatro notas, los llamados cuatriada o tétrada. Conocer este modo de ampliar acordes ya aprendidos da al compositor una forma de jugar con las sonoridades, puesto que realmente suenan muy distintos y son identificativos de diversos estilos musicales. Llegados a este punto, algo que será primordial para cualquier aspirante a músico o compositor, será realizar continuamente dictados y transcripciones. Siempre sin prisas y repitiendo tantas veces como sea necesario lo haya escuchado, hasta acostumbrar al oído a identificar los intervalos melódicos y los acordes. Ahora que ya supuestamente se tiene una buena base para crear melodías y armonizarlas, es el momento apropiado para adentrarse en el mundo de la letra. Y para ello no hay mejor modo de empezar que aprendiendo a crear mapas de historias y desarrollándolos. Para ello leer mucho, analizar letras y no parar de escribir sin tirar nada a la basura será primordial. El siguiente paso es aprender a rimar bien de todos los modos posibles y adquirir soltura con los llamados recursos literarios. Hay muchos y poco a poco deberán ir incorporándose a nuestra biblioteca particular. También aprender y practicar mucho el ensamblaje entre letra y melodía, teniendo en cuenta los acentos de las palabras y las intensidades de las notas. Una vez asimilado todo lo relacionado con la letra, regresamos a nuestra amplia paleta de acordes aprendidos. Y ahora toca reaprenderlos de otro modo, toca aprender sus inversiones. La forma gráfica de representar el cifrado de los acordes en inversión es mediante el llamado slash o barra diagonal y en triada nos encontraremos que, aparte del estado fundamental, los acordes pueden encontrarse en dos estados más. Con acordes de cuatro notas habrá un tercer estado extra. Esos acordes en inversión darán puntualmente colorido a las progresiones armónicas de nuestras canciones. Siguiente, aprender más acordes con un uso muy importante para dar movimiento a una progresión armónica. Los principales, los dominantes secundarios y luego por extensión. Los acordes disminuidos también ayudan a enlazar de forma atractiva dos acordes diatónicos y, según el estilo en el cual estemos trabajando, nos serán muy útiles. Y seguimos con los acordes aumentados, que ayudarán a dar color a una progresión armónica con su toque místico. Además, ayudarán a crear los llamados clichés. Siguiente nivel, dominar el centro tonal, escalas y acordes de todos los modos llamados griegos. De todos ellos podemos sacar, aparte de acordes de intercambio modal que importaremos al modo mayor, herramientas para componer canciones en otros modos menos usuales. Recuerda que los modos mayor y menor son los más usados para componer canciones. Esto enlaza con el siguiente punto y volvemos a la melodía. Trabajar y dominar bien los cromatismos y adornos musicales, que hay unos cuantos, nos será muy útil para embellecer y conducir nuestras melodías. Y eso nos lleva directamente a aprender a analizar la relación melodía-armonía. De ese modo sabremos exactamente qué hace cada nota en relación al acorde que la armoniza. Y conocido todo lo anterior, deberemos adentrarnos en el mundo de la modulación, es decir, el cambio de tono. Dominar las distintas formas de modular nos será muy útil y creativo tanto para componer canciones como para producirlas. Vamos terminando nuestra formación y para ello adquiriremos todos los conocimientos necesarios sobre la forma y la estructura de las canciones. Hay muchos modos de componer y estructurar la música. Saber qué estamos haciendo en todo momento será esencial para terminar con éxito nuestro proyecto musical. Último punto, y seguro que se me han quedado más en el tintero. Aprender a dominar una DAO. Tarde o temprano necesitaremos algo más que un teclado o guitarra, la voz y una grabadora para trabajar nuestras canciones. Saber cómo funciona una DAO y sacarle todo el jugo nos ayudará mucho en nuestro proceso creativo. Un bonus y que en principio no te enseñarán en ninguna escuela. Aprender a escuchar otros estilos musicales y músicas de otras culturas. Algo que en principio no te llamará la atención y quizá ni te interese, pero en cuanto entres descubrirás un universo musical y sonoro que ni te imaginas. Todo esto te ayudará a ser mejor músico y hacer mejor tu música, ya sea intelectual, comercial, cinemática, pop, rap, soul, rumba, fusión... Un largo camino lleno de ilusión, pero también de perseverancia y paciencia que lleva a profesionalizarse musicalmente y que tarde o temprano si queremos dedicarnos a esto, hay que empezar a andar, aprender, escuchar y analizar tanta música como sea posible y como he dicho antes, adentrarnos en otros estilos y otras culturas para aprender cómo se hacen las melodías, cómo se lleva el ritmo y cómo son los acordes. Para terminar solo espero que esta rápida guía te haya servido de orientación y si quieres aprender más te invito a hacer mi taller para componer canciones. La próxima edición empieza en abril, estate atento. De momento por aquí te dejo este vídeo que seguro te será de utilidad. Hasta el próximo vídeo.